Un sujeto fue intervenido en la puerta de RPP Noticias, señalado como la persona que acosa constantemente a la periodista de esta casa de RPP Noticias, Patricia del Río. Ahí está el rostro de este sujeto, quien se identificó como Winston Ezequiel Manrique Canales. Él ha dicho ser pareja de Patricia desde hace 10 años. También dice que fue invitado por ella al programa, pero que no supo explicar a las finales por qué evitaba el personal de seguridad. Miren ustedes, cuando la policía se le acerca, él da cualquier justificación y se va retirando, pero ante esto, lo que ha dicho Patricia del Río es que ella vive una verdadera pesadilla y no resiegue. Este es hace 5 años. Y dice también que no tiene cómo evitar esta situación porque el sujeto ha sido declarado inimputable por sufrir de problemas mentales. Dijo que no es la única persona acosada por este hombre, ya que también son víctimas. Recordemos, la periodista Juliana Oxenfor, Maricarmencio, entre otras, para Patricia del Río deberían evitarse tantas burocracias al denunciar, ya que solo terminan cansado, cansando a las víctimas. ¿Por qué me está interviniendo si yo soy invitado de Patricia del Río? Dice su colega. Estamos diciendo este 105 de mi agencia. Yo no soy acosado, mire, lo que pasa es que yo soy invitado. Si usted gusta, yo le muestro papeles que tengo ahí, ¿me entiendes? Yo trabajo con el Congreso de la Fiscalía de la Nación. Yo fui secuestrado, fui secuestrado un año, hace el año pasado. En el 2017 salió recién ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que me invitó para venir, pero yo... ¿Ella le invitó a venir a una entrevista? No, no, entrevista no. Ella como una relación sentimental, ¿me entiende? Como su novio. Pero yo, escúchame. Ah, usted es novio de Patricia del Río. Sí, exacto. Escúchame. Gracias a Dios, señor PP, todos están alerta, ¿no? Entonces, ya sea los vigilantes, como mis compañeros de trabajo, cuando lo ven rondando, me avisan. Me avisaron y han salido a detenerlo, a llamar a seguridad, y he tenido que, digamos, me he librado de tener que cruzármelo, ¿no? Pero incluso, no solo es que me fastidia, me persigue, sino que además es agresivo. Ha golpeado a gente de seguridad, ha golpeado a compañeros de trabajo, este... una pesadilla, ¿no? La primera vez que apareció preguntando por mí, fastidando, fueron hace más de cinco años. De ahí en adelante, es intermitente, suele aparecer, desaparecer un par de meses, vuelve a esperarme en la puerta, va hasta mi casa, acosa a mi familia. O sea, en realidad es una pesadilla, ¿no? Y cada vez que he ido a la policía, me señalan, me dicen que no hay nada que se pueda hacer, ¿no? Lo que pasa es que la persona efectivamente está mal de la cabeza. Lo que eso no quiere decir, que el día de mañana no agarra, pues, un cuchillo y me lo clava por la espalda, o justamente su falta de salud mental, es lo que lo hace doblemente peligroso. ¿Qué más pruebas necesitan que las que tú has visto en la calle, no? Entonces, si lo que nos van a hacer es enmarañarnos en procesos burocráticos, otra vez las mujeres vamos a terminar hartas y agotadas, soportando lo que no debemos, ¿no? Detrás mío debe haber miles de personas y de mujeres que tienen que sufrir esto todos los días de su vida, sin que nadie les haga caso, ¿no?